Próxima nación, tu heredé tu morro El día del niño en México es el 30 de abril Así que como lo dije hace un momento, hablaremos de los niños Y es que los niños son lindos, tiernos, divertidos Imaginan muchas cosas y... Ahora entiendo a los pedras ¡Wow, wow, wow! Los niños son muy, pero muy adorables Genaro, quédate quietecito y pórtate bien, por favor Ok Pero parece que Genaro entendió esto Genaro, por favor, hazme emputar de la manera más cabrona que te imagines ¿Sí? Por favor Lico y vamos, ¿ok? Ok Ven, permíteme Genaro, ¿qué te dije? Deja eso Ve, no lo vayas a maltratar Que no lo maltrates Permíteme Genaro, deja esto Deja esto No lo vayas a romper No Hijos de su, qué horror Y yo me pregunto ¿Dónde carajo está Connie cuando se le necesita con esos niños? ¡Llévatelos a él! Y tú dirás Es que esos niños hay que ponerlos en su lugar Hay que meterles mano dura para que entiendan, aprendan Y guiarlos por el camino correcto Deja eso ¿Qué te dije? A ver Deja eso, por favor ¿De dónde coño sacan que los niños son adorables? Son tan adorables como hacerte una paja con lija Y se convierte de niño a Hulk Perdón, ya cállate Perdón, ya no te muelas las manos Ok, ya, ya Y existe un método infalible para que tu hijo nunca, pero nunca, haga berrinches Se llama condón Algo que no entiendo es por qué los niños siempre hablan así de ley Oye ¿Qué? ¿Tienes un balón de fútbol? No, no tengo Vamos a pedírselo a Ernesto Ernesto ¡Van a salir a jugar! A veces sale Sí, a veces se tarda Tú gritaré mejor Ahorita le grito Ernesto ¿Por qué hablamos así? Ah, cabrón ¿Por qué te lojorro? ¿Por qué hablamos así? Y el llanto de un niño No llores No llores ¿Qué te pasó, chiquito? Es que la niña de allá Me estaba diciendo ¿La niña de allá qué? Que la niña de allá está haciendo el pelaje No, 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 no me reí Estornudé Me estornudé ¿Pero qué pasó con la niña? Es que la niña de dividir mi vida Algo que es muy Pero muy feo es ver a un niño llorar Verlo llorar y Y no poder cagarte de risa Y estos son los tipos de llanto Por favor, discúlale Nosotros sabemos que tenemos un público de niños Bastante grande Y desafortunadamente muchos padres Y mucha gente Educan a sus hijos Con la televisión O con el internet Y nosotros no somos para educar Sin embargo Sabemos el papel importante Que tenemos en muchísima gente Y que influimos en muchos niños Y hemos tomado esa madurez Y decir de una Y decir de una vez por Perdón, perdón, perdón Decir de un Me da un chingo de De ansiedad Permítanme tantito Es que... Es que... Es que... Disfruta el humor negro Un running gag ¿No? Yo por ejemplo Desde niño celebro El día del niño con mi tío Seis días a... Seis días a... No, hombre No, una pa... Vente para acá, cabrón Ya, ya, ya veo Deje, deje Ah, ja, ja, ja Cremita que... Ahí vengo, ¿eh? ¿Por qué? Voy Me llevo el libro del... Me llevo el libro del... Del... Camazón tratado La inocencia de cuando eras niño Es hermosa Ay, el bebé todavía cree en el ratón de los dientes Ay, mi vida Déjame en paz Eres un bebé No soy un bebé No dirían eso si supieran la importancia que tienen las pinches Ya, déjame Ay, el bebé cree en el ratón de los dientes La niña grande cree en Twilight Y tampoco existe ¡Mamá! ¡Me está molestando! Ah, huevo Los niños también son crueles cuando se lo proponen Los niños son muy, pero muy inoportunos Espérame, Tante Ahí, espérame Ok Perdón, mi amiga Ay, sí, no te preocupes, amiga Lo que pasa es que ya nos tenemos que ir Porque voy a ir por mi marido A su trabajo No es cierto Mi papá nos dejó hace 5 años, señora Entonces no sabemos si comprarnos un carro O irnos de vacaciones por toda Europa No es cierto, mamá No seas mentiroso Tú dijiste que no nos alcanza ni para comer Ni vendiendo todos los productos de sabón Que tienes ahí en la casa Otra vez Otra vez inventando el niño Deja de estar inventando Entonces yo siempre he dicho Que bien educados están tus hijos ¿Cómo le haces? Gracias No es cierto, señora Mi mamá dijo que seguramente los papás de mi amigo Eran primos Y que seguramente los quiso abortar a usted Metiéndose un gancho en la vagina Para poder matar Por favor, no pude Por eso nacieron dos pendejas No Yo me refería a otra A otra me refería A otra No, no Y siempre he dicho Amo a mi familia Ay, qué bien, amiga Sí, sí Mamá Yo también te quiero, mamá Cachorros Hasta aquí el videoblog del día de hoy Recuerden que estos videos Pues les estoy poniendo subtítulos aquí Unos amigos me están ayudando Así que pueden pasarlos por todo el mundo Y que se suscriban acá en la parte de arriba Pásenlos Es comedia De acá de México Igual les gustan Igual y no Pero pues El intento se hace No, mano Y bueno Vamos a ir allá Mérida, Villahermosa Y Cancún Acá les dejo las fechas En la descripción Y bueno Espero que estén muy bien Allá en Guadalajara Se incendió un bosque Ahorita parece que ya está Bajo control todo Pero Ojalá estén todos bien allá Y los que puedan Los que puedan Ir a Ayudar en algo Ahí a labores de Pues no sé Este Darles a los brigadistas Cosas Agua Allá Hay más información Por el momento No la dispongo Disculpen Pero Acá abajo les dejo Otro link Para que vean Qué rollo con eso ¿Vale? Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Y Pues Nada Pásenla bien Todo este fin de semana Cuídense Bye Ay no dijiste el internet Y si tienen internet Huevos Ve, 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 ve Ve, ve, ve Aquí Aquí Ve Ve bien Tenemos que encontrarla Antes de que la voy a pagar 10 millones Tocas 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 Tocas